Oración del día 12 de febrero del 2023. Hoy es una mañana maravillosa. Dios nos ha regalado este sol que alumbra cada rincón de este mundo. Le damos gracias a Dios porque por su misericordia en el día de hoy estamos aquí. En el día de hoy quiero compartirte esta palabra que tiene por título Avanza hacia lo que Dios te prometió. Avanza hacia lo prometido. Y vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio, primer capítulo, del 6 al 8, en la nueva versión internacional. Dice lo siguiente. Jehová nuestro Dios nos habló en Ored, diciendo, Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Nehuet, y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado toda esta tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Branc, a Isaac y a Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Esto es Palabra de Dios. El pueblo de Israel se encontraba paralizado en un monte. En nuestro caso, muchas veces esto nos sucede en lo espiritual y también en lo físico y en lo material. El pueblo debía, el pueblo veía desde ese monte la tierra que Dios le prometió. Esa tierra prometida que debían de poseer por una promesa que Dios le hizo a los grandes patriarcas de la fe. Pero ellos no lo hacían, no tenían esa tierra, estaban lejos de esa tierra. Ellos tenían que enfrentar este gran desafío que conlleva avanzar sobre Jericó, venciendo a todos esos gigantes de esa tierra. Y Dios nuevamente se les apareció y les volvió a decir, Yo ya les entregué esa tierra. Vayan, tómenla, es suya, ¿por qué no avanza? En el libro de Miqueas 2.13 dice, Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán caminos y pasarán a la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, dice el Señor. Dios, querido amigo y hermano, Dios anhela, desea que hoy dejes tu monte de estancamiento, y avances hacia la tierra prometida, y avances a lo que ya Dios te prometió, y es tuyo. Porque muchas veces estamos pensando en qué momento movernos, pero sabes algo, tienes que moverte ya. Muchas veces va a haber miedo, pero el miedo lo tienes que enfrentar. Dios te va a dar la fortaleza para que lo puedas vencer, pero de ti depende el atreverte, el creerle a Dios, en confiar en sus promesas, porque son el sí y el amén. Es tiempo de que dejes tu monte de estancamiento. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de avanzar y de seguir perseverando, porque los que tocan son los que le abren. Los que llaman son los que le responden. Los que caminan son los que ven esa tierra prometida. No olvides que tu Dios, el Señor, va delante de ti, abriendo camino para llevarte a conquistar cada una de sus promesas. Dios anhela, Dios desea, Dios quiere que tú seas un vencedor, que tú seas un conquistador. Dios anhela que la bendición repose sobre tu vida, pero tienes que forzarte. Tienes que sacudirte en este día y tienes que levantarte que este año, 2023, sea un año diferente para ti, porque muchas circunstancias tal vez no van a cambiar, pero sí tiene que cambiar tu actitud, sí tiene que cambiar tu fe, sí tiene que cambiar tu anhelo de buscar la presencia de Dios, sí tiene que cambiar la convicción de que vas a derrotar cualquier gigante que se levante en contra de tu vida. Tiene que cambiar de ti el conformarte y en pasar al otro lado, porque ya Dios te dio una palabra, ya Dios te dio una promesa, y Dios la va a cumplir, pero también depende de ti. Tienes que provocar ese milagro muchas veces. ¿Y cómo lo haces? Pues teniendo fe, pues avanzando, pues peleando por lo que te pertenece, porque es tuyo, ya Dios te lo dio, pero de ti depende obtenerlo. Así que oremos. Padre celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias Dios mío, porque hoy nos recuerda que tenemos que avanzar, que tenemos que perseverar, que tenemos que insistir, porque lo que ya tú declaraste, lo que ya tú prometiste, nuestros ojos lo van a ver. Hoy nos levantamos en fe, hoy nos levantamos creyendo de que mi mañana será diferente. Por eso bendigo tu santo nombre y le doy gracias al Espíritu Santo por llenarme de su presencia, porque hoy me levanta y porque hoy decido abandonar mi tierra del pasado y hoy decido entrar en la tierra prometida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.